ok vamos a llevar otro temita bonito por ahí creo que se me están solicitando vamos a llevar un poco ríe del maestro del hombre del overall el maestro chico che claro que sí vamos a llevar este tema claro que sí para los amigos que están con nosotros que nos sintonizan en nuestro canal es ahí desde luego mandando saludos para mi amigo maikin maikin con maikin tropical hay paranato díaz para mi amigo producciones pipo hasta villahermosa tabasco se van a saludos los amigos de ciudad del carmen campeche se van a salud amigos para eso los amigos de villaldama ciudad de colutilla pino suárez tránsito tular centro tular lázaro cárdenas vamos a llevar este temita bonito los guayos también por ahí eso y eso dice más o menos así como para suétale bonito dice macorina pon 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 macorina ponme la mano aquí macorina pon pon macorina pon 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 macorina ponme la mano aquí ahora macorina pon 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 Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí ahora Mábelo, mábelo Y el que le gusta es que lo cochineen Cochinealo Fúyalo Fúy, 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 fúy Ok, ok, ok Seguimos llevando más éxitos Saludos ahí para mi timbalero Allá para Yoni, Yoni Hasta Centro Tular Allá para el amigo Mael Saludos especiales para ellos Zúmbale, zúmbale chamaco Y seguimos bailando, seguimos bailando ¡Gracias por ver el video! 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 Seguimos, 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 seguimos ¡Gracias por ver el video! Y si mi novia no me quiere Tampoco la hay de querer Y si mi novia me ha olvidado También yo la olvidaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si mi novia no me quiere, tampoco le de querer Y si mi novia me ha olvidado, también yo lo olvidaré ¿Y quién es Arcández? ¿Quién es Arcández compadre? Walter, el arcángel de los teclados ¡Muébalo, muébalo, muébalo! Ahora que la voz de mi amigo Sebastián Torres ¡Ahí que vamos! Vamos a dar un temita por ahí, claro que sí Vamos a saludar al amigo Carlos, el venado, hasta... Las Aldeas Cárdenas, hasta allá se va por amigo Carlos, Carlitos Vamos a dar un temita, esto se llama y dice así más o menos El Oso Polar, dice... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar y vamos a gozar ¡Súbale! Yo quiero contarle a todos, lo que a mí me sucedió Las dos noches en el solo, Kiko, hoy puse lo que pasó Fue caminando por ahí, como de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar ¡Un beso, beso! Yo quiero contarle a todos, lo que a mí me sucedió Las dos noches en el solo, Kiko, hoy puse lo que pasó Iba caminando por ahí, como de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar ¡Un beso! Y yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió La otra noche en el sol, los chicos Hoy puse lo que pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Ahí quedó el ojo, volá